Son las 13 horas, una de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Las aguas del tripartito Partido Popular, Ciudadanos y Vox parece que no discurren todo lo calmas que deberían para mantener la estabilidad del gobierno de la comunidad que entendemos ser la mejor forma de generar confianza entre la ciudadanía al tiempo que se toman por mayoría las decisiones ligadas a las promesas electorales de los respectivos partidos. Tanta es la importancia que el gobierno andaluz ha decidido poner fecha a las elecciones autonómicas en un intento más de zanjar la crisis generada por Vox, que le obligaría a un adelanto electoral. De esta manera, deja clara su postura sobre la situación y pone los límites a quienes usan la presión cuando no el chantaje, cuando de implantar sus demandas se trata. Así, la cita electoral sería el 27 de noviembre del próximo año. Sin embargo, a tenor de lo que desde el gobierno andaluz se conoce, hoy por hoy ni siquiera se contempla lo que en términos políticos se conoce como adelanto técnico, que es el que supone acortar la legislatura en solo unos meses. A partir de ahora, dependiendo de la actitud de los partidos que gestiona la comunidad, la aprobación de los presupuestos y las diferentes propuestas que se lleven al Parlamento estarán sujetas a sus intereses particulares más que a los de la ciudadanía, que se supone que para eso delegó en ellos esta responsabilidad. Ciudadanos, que también tiene mucho que decir en esta situación, ya ha dejado clara su actitud y está por agotar la legislatura con todas las consecuencias, y recuerdan que ellos garantizan el ejercicio de estabilidad y responsabilidad en un cambio político que costó 40 años que se produjera. Se blindan de esta forma, frente a las arremetidas de Vox, que la semana pasada retiró al gobierno andaluz el apoyo que le venía dispensando en el Parlamento, luego de exigir el adelanto de las elecciones. De hecho, todo indica que la estrategia del partido pasa por dejar al gobierno andaluz sin la mayoría parlamentaria y forzar la convocatoria de elecciones una vez que la posibilidad de que el partido haya entrado en una fase de estancamiento que le haga perder votos en lo que queda de legislatura parece cada vez más evidente. El rechazo al proyecto de la nueva ley del suelo la semana pasada supuso el primer revés político para el gobierno andaluz y deja en el aire la negociación de los presupuestos de 2022. Pero aún así, la coalición está dispuesta a mantenerse firme frente a las presiones y continuar con la legislatura para evitar que una convocatoria electoral y la parálisis institucional que la compañía ponga en riesgo la reactivación económica. A partir de ahora, a no ser que se dé un cambio significativo a la actitud del partido de Santiago Abascal, todas las decisiones que se tomen ligadas a la mejora de la vida de los andaluces estarán sujetas a los intereses partidistas de quienes a cambio piden que se tomen decisiones que, de llegar a ser efectivas, supondrían una importante regresión de las libertades conseguidas hasta ahora por la ciudadanía, incidiendo especialmente en las mujeres y en todo lo relacionado con su emancipación y libertades. El hecho de que este partido haya fijado su atención sobre la RTVE confirma, por otra parte, que sus promesas electorales no las ha abandonado en ningún momento y que pasan por una profunda reestructuración de personal y de programación. El hecho de que en el asunto de la mujer y el de Canal Sur no hayan sido atendidas sus exigencias como pedían y esperaban, parece estar justificada la nueva actitud que presenta el tripartito del que forma parte y que hasta el momento, con algunos altibajos poco significativos, ha venido tomando decisiones en favor de una Andalucía con más peso en el contexto nacional. Aunque el anuncio de las elecciones para noviembre de 2022 llega cargado de intenciones por parte del Partido Popular y de Ciudadanos, al tiempo que avisa de que sus intenciones son las de seguir gobernando, aunque sean minoría, lo evidente es que el desarrollo de los acontecimientos en nuestra comunidad, que hasta ahora protagonizaban un ritmo más que aceptable, corre el riesgo de estancarse o ralentizarse y cualquiera de las dos situaciones, supondría un importante revés para nuestras legítimas aspiraciones de prosperidad. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias. Ahora es tiempo de noticias en Radio Andújar. Una cita que ya saben, comenzamos destacando primeramente en titulares los temas de los que hablamos a continuación. Son estos. Andújar y todo su distrito sanitario Jaén Norte vuelven a nivel 3 de alerta por coronavirus, salvo Bailén, que encima sube uno más, estará en nivel 4, para quien la Junta de Andalucía ha solicitado también el cierre perimetral y de lo no esencial. Vamos a hacer un repaso a cómo han quedado las cosas tras la reunión de ayer del Comité Provincial de Salud Pública y vamos a ofrecerles la entrevista que hemos mantenido con Raúl Illanes, médico de urgencias del Hospital Alto Guadalquivir, representante del Sindicato Médico en el Comité de Empresa. Con él hemos hablado de la situación que vive el Hospital Alto Guadalquivir con la fuga de especialistas y también sobre cómo se está viviendo la pandemia en este momento. En el repaso a la agenda del día destacamos la celebración del Pleno de la Corporación Municipal y nosotros además vamos a abrir la postal, que nos llega de la otra orilla de la mano de Cabe Sánchez, nuestra sección cultural de los jueves. No nos equivocábamos ayer cuando nos atrevíamos a adelantar que posiblemente el Comité Provincial de Salud Pública iba a decretar en el día de ayer que Andújar tuviera un punto más en el nivel de alerta por coronavirus, es decir, que subiéramos un poco. Esto afecta de nuevo a los aforos y así ha sido. Pero no solo Andújar, sino todo el distrito sanitario Jaén Norte, que por cierto, de los cuatro distritos en los que se divide la provincia de Jaén, pues es el que peor está en incidencia acumulada. Le decíamos ayer que estaba en 314 casos por cada 100.000, pues ayer quedó en 330,5. Seguimos siendo el peor distrito de la provincia de Jaén en cuanto a incidencia acumulada. Porque fíjense, el caso de Jaén Sur estaba en 287,1, ahora está en 284,9. Abarca a 12 municipios en total y entre ellos está Alopera, Martos, Porcuna o Torredón Jimeno, a los que hacemos seguimiento. Estaba en nivel 3, van a seguir en nivel 3. El distrito Jaén, que tenía su incidencia acumulada en 244,2, ahora lo tiene en 245,2. Abarca a 23 municipios en total. Entre ellos está Cazalillas, Peluí, Fuerte del Rey, Jaén, Menjíbar o Torredelcampo, a los que también hacemos seguimiento. Estaban en nivel 3, van a seguir en nivel 3. Les decíamos que tenía cuatro municipios, El distrito Jaén con incidencia superior a 500 casos, pues ahora se añade otro más, 5, porque sube, es Peluí, con una incidencia de 645,2. El caso de Jaén Norte, como les digo, hemos pasado de 314 a 330,5. Pasamos de nivel 2 a nivel 3. El distrito Jaén Norte abarca a 25 municipios en total. Además de Andújar, de los que hacemos seguimiento, pues está Arjona, Arjonilla, La Higuera, Linares, Marmolejo o Villanueva de la Reina. Subimos ahí un punto a nivel 3, salvo Bailén, que va a estar en nivel 4. Se ha solicitado el cierre perimetral y de lo no esencial. Ahora tendrá que ratificarlo, ratificarse judicialmente, así lo ha pedido la Junta de Andalucía. Y el distrito Jaén Nordeste, que es el que abarca a más pueblos, 37 en total. Tenía su incidencia en 129,8. Ahora la tiene en 126,1. Van a seguir en nivel 2. Son los que mejor situados están. Con alguna cosa que nos deja un poco descolocados, en el sentido de no saber qué parámetros sigue la Junta de Andalucía para decisiones como esta, de mantener en nivel 2 al distrito Jaén Nordeste, pero no a la Puerta de Segura, que va a estar en nivel 3, porque su incidencia es de 402,9, un municipio de 2.234 habitantes, que puede ser una decisión acertada, no lo vamos a decir, ni sí ni no, pero que no se extraña que habiendo en ese mismo distrito sanitario otro municipio como Peal de Becerro, que tiene más habitantes, 5.240, y más incidencia acumulada, 408, pues para este municipio no se haya decretado también en nivel 3. No sabemos los parámetros, insistimos, que ha seguido la Junta de Andalucía para esto. En cualquier caso, lo que les decíamos, si ayer les indicábamos que había 11 municipios en la provincia con una incidencia acumulada superior a 500 casos por cada 100.000, ya no son 11, son 12, porque, insisto, se añade espelui. De los que tenían incidencia por encima de 500 casos fue en Santa de Martos, que ha bajado de 1.119,2 a 954,9. Higuera de Calatrava, por el contrario, ha subido. Estaba a 977,2, ahora 1.140,1. Martos ha subido también. Estaba en 542,3, 571. Y Villar de Ompardo, que se mantiene en 1.033,1. Ya ven que estamos hablando de una incidencia superior a la que podemos ver en otros municipios a los que se atienden otro tipo de restricciones, pero entendemos que los expertos sabrán por qué lo hacen. En el caso del distrito Jaén, les decíamos que había 4 municipios con incidencia superior a 500, ya no son 4, son 5, con espelui. En el caso de Cambil, se han quedado igual, 670,9 de incidencia. En el caso de Mengíbar, han bajado un poquito, de 550,2 a 540,2. Los Villares, que también pertenecen al distrito Jaén, los Villares de Jaén, pues han subido de 581,4 a 647,8. Mientras que Villa Torres, también del distrito Jaén, también ha subido, de 581,7 a 604,9. En nuestro distrito Jaén Norte, que como les digo, es el peor de todos en incidencia acumulada, por eso nos castigan con el nivel 3, salvo Bailén, que estará en nivel 4, Andújar ha subido incidencia de 502,5 a 527,1. Arjonilla ha bajado de 644,1 a 588,1. Bailén, como les digo, ha subido de 963,1 a 1.008,7. Por lo tanto, estas son, digamos, parte de estas novedades que vamos a vivir en los próximos días a la espera de saber si la justicia respalda la decisión de la Junta de Andalucía del cierre perimetral y de lo no esencial de Bailén para que entre en vigor, ya que todo lo que ha tenido que ver con los cambios de niveles de alerta, en el caso de Andújar, que le decimos, estamos ya en nivel 3, ha entrado en vigor a las 12 de la noche, que ya estábamos en horario de jueves, salvo esta matización de Bailén, que estaba a la espera de ratificación y esperamos que se produzca rápidamente para saber si se hace o no se hace, qué medidas puede adoptar la Junta de Andalucía. Y así vamos a seguir una semana más a la espera de que haya una evolución, de que haya cambios, y luego se determinará qué sigue ocurriendo. Échenle un vistazo al Facebook de Radio Andújar en donde está esta información y algo que ustedes nos preguntan mucho cuando hablamos de nivel 2, 3, 4, qué nos dicen esos niveles, cuáles son las restricciones, pues ahí lo van a encontrar porque son las nuevas medidas que se adoptaron para niveles de alerta pasada el periodo de alerta, el decreto que decaía el pasado día 9 de mayo del estado de alarma y que han transformado las alertas con otras medidas y con otros aforos. Ahí lo van a encontrar. En principio, por aquello de que la hostelería es la que más se ve afectada, cambian los aforos dentro y fuera y una cosa que sí que diferencia mucho el nivel 2 del nivel 3. El nivel 2 en el que estábamos se podía consumir en barra, en el nivel 3 en el que ahora estamos, ya no. Así que a tenerlo en cuenta. La incidencia a nivel provincial ha subido de 241,4 a 245,2 casos por cada 100.000. La incidencia en Andalucía a nivel de comunidad autónoma también ha subido de 176,6 a 177,9. Y en base a los municipios, antes un dato, que son 155 los nuevos positivos reportados por la Junta de Andalucía para Jaén en el día de ayer, 204 personas curadas y por cuarto día consecutivo no hay fallecimientos. En todo el tiempo que llevamos de pandemia no se había producido algo así. Por el reparto, que es lo que muchos de ustedes están esperando, Andújar ha sumado en el día de ayer 12 positivos y 17 personas curadas. Ya les hemos indicado la incidencia acumulada. Lopera no añade cifras, sí bajada en la incidencia de 109,5 a 82,1. Acero sigue Porcuna, a cero sigue Cazalilla, un caso suma Torredón Quimeno y una persona curada. Su incidencia baja de 352,1 a 322,8. Sube la de Espeluí, que añade dos positivos, de 483,9 casos por cada 100.000 a 645,2. Fuerte del Rey la baja de 221,4 a 147,6, sumando cinco personas curadas. Dos positivos añade Mengíbar, siete personas curadas. Su incidencia baja 10 puntos hasta 540,2. Torre del Campo añade siete positivos y 24 personas curadas. Su incidencia sube de 325,3 a 346,5. También sube la de Arjona, bastante, por cierto, de 272 a 344,5, añadiendo cuatro positivos, seis personas curadas. Baja la de Arjonilla, que añade un positivo y una persona curada. De 644, que estaba, a 588,1. A cero sigue la de Escañuela y también la de Marmolejo. Y a 59,3, la de La Higuera, que se mantiene. Y a 32,9, la de Villanueva de la Reina, que también se mantiene. 14 positivos, suma Linares, 14 personas curadas. Su incidencia sube de 127,3 a 144,7. En cambio, baja la de Jaén, añadiendo 20 positivos y 36 personas curadas. De 200,4 a 191,6. Y sube la de Martos, que añade 13 positivos y 10 personas curadas. Su incidencia se queda en 571, venían de 542,3. Si se dan cuenta, es la misma tónica que estamos manteniendo en las últimas semanas. Unos suben y otros bajan. El que hoy sube, mañana baja. El que hoy baja, mañana sube. Esto, como dice el doctor Illanes, y lo van a escuchar ahora, pues si algunas personas, cuando hablamos de una incidencia generalizada a nivel español que está bajando, pues a todos los profesionales que están viviendo en primera línea la pandemia, no les parece que se estén suavizando las cifras. Lo van a escuchar a continuación. Como les veníamos anunciando, teníamos pendiente una cita con responsables médicos en el Hospital Alto Guadalquivir, representantes del sindicato médico en el Comité de Empresa. Ya nos ha atendido en alguna ocasión. Raúl Illanes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, volvemos al mismo tema del que venimos hablando hace ya meses y concretamente no vemos nada claro porque si escuchamos a la parte política nos dicen una cosa, si escuchamos a la Junta de Andalucía pues declaraciones a nivel provincial o a nivel autonómico, pues son informaciones diferentes y en medio los profesionales del Hospital Alto Guadalquivir que están un poco también, entiendo yo, a verlas venir. No sabemos, Raúl, si en este tiempo desde que no hablamos pues habéis planteado o tenéis sobre la mesa alguna reivindicación, no se ha movido nada, si os ha escuchado, no se ha, o se escuchó, ¿en qué momento estamos? Bueno, pues en la actualidad lo que los profesionales estamos contemplando es que la problemática que existe en nuestro centro sobre todo con con los facultativos aunque también con el personal de enfermería y auxiliares que por la oficina ha marchado pues se está focalizando en un enfrentamiento político del que nosotros los profesionales pues nos queremos alejar porque nos dedicamos a la sanidad, nos dedicamos al debate de una u otra postura. la exposición que nosotros hacemos pues lo que pretende fundamentalmente es clarificar a la población lo que ocurre desde dentro desde lo que pensamos los sanitarios. La situación actual pues empeoró respecto de las últimas veces que hablamos y porque los profesionales que estaban pendientes de marcharse a otros hospitales al final muchos de ellos realizaron su marcha a sus plazas del SAC y como se preveía y se avisaba desde hace mucho tiempo pues la falta de previsión y de y de actuación ante esta posible marcha no se ejecutó de manera efectiva y lo que tenemos ahora mismo es un hecho palpable de ausencia de profesionales en nuestro centro. Hay en distintas especialidades y en concreto pues la más acuciante y digamos que sería la más determinante en el servicio de de críticos de la UCI por la por la falta de compañeros en este caso pues se han marchado el cuatro compañeros solo nos quedan dos intensivistas y eso digamos que es una situación crítica. Si escuchamos no tenemos más remedio que hablar de la parte política la Junta de Andalucía recientemente declaraciones de que es falso que se estén yendo médicos que haya fuga de especialistas en el hospital Alto Guadalquivir no sabemos a quién atender a quién creer. Bueno pues los datos reales están ahí para comprobarse y nadie absolutamente nadie puede negarlo en el hospital ni la Junta ni nadie. Pues se han ido intensivistas se han ido neumólogos se han ido ginecólogos se fueron en su momento dermatólogos termólogos y y esa ausencia de profesionales sigue existiendo tal cual. Negar la evidencia es lo que nos llaman a nosotros los profesionales desde dentro desde la parte sanitaria porque es algo que es constatable no nos sirve decir que no se están yendo profesionales cuando ya de hecho los profesionales se han muchas veces incorporados en otros centros no entendemos muy bien esa postura supongo que será una huida hacia adelante o intentar apuntar el panorama de una forma distinta y no le vemos sentido en su día la señora delegada de salud hacía unas manifestaciones aquí en aquella reunión con los alcaldes diciendo que todo estaba bien que no había ningún disconfort con los profesionales aquello se le dio respuesta con 84 cartas de médicos manifestando que eso no era así a eso no se dio respuesta ninguna por parte de la delegada ahora volvemos a insistir lo mismo la realidad no es la que se está pintando la realidad es que faltan profesionales y que a día de hoy pues no se ha habilitado ningún tipo de mecanismo que garantice que el servicio va a estar cubierto al 100% de una manera efectiva con un criterio claro de mantener a los profesionales aquí estamos ante una ausencia de facultativos como siempre hemos dicho tanto a nivel nacional como regional y esto lo que requería con mucha mayor antelación eran unas previsiones unos cálculos y habilitar unos mecanismos para que el servicio estuviese cubierto con total garantía ahora está cubriéndose pero hablándolo coloquialmente pues con parche que evidentemente no van a durar mucho tiempo entendemos nosotros porque el agotamiento de los profesionales está ahí en cualquier caso Raúl cuando se plantea la situación de ausencia de personal en el hospital Alto Guadalquivir desde la administración autonómica se dice que nunca como ahora se ha hecho una inversión en el hospital Alto Guadalquivir para mejorar en estabilización de puestos de trabajo en una mayor contratación de profesionales en todos estos bueno en el tiempo que lleva el partido popular gobernando la junta de Andalucía que todos son bueno pues críticas que no se ajustan a la realidad que nunca se ha invertido como ahora y volvemos a lo mismo de antes ¿quién dice aquí la verdad? bueno pues yo vuelvo a insistir en lo mismo hay una una realidad que se manifiesta y en este caso son inversiones en sanidad en este caso en lo que sería la parte de de la estructura del propio hospital o sea crear nuevas instalaciones a los profesionales nos parece muy bien es una noticia positiva que generará además mayor atención pero bueno eso estamos hablando un proyecto para cuando ocurra con respecto a los profesionales pues exactamente igual estamos hablando de que el gobierno promueve una OPE para estabilización de empleo nosotros no tenemos otra cosa que decir que es que nos parece fantástico y aplaudirlo pero volvemos a lo mismo de siempre se realiza esa OPE para estabilizar el empleo pero estamos hablando de una cosa que va a ocurrir a final de este año el tránsito desde el momento en el que ocurre esto que son en este mes y en el mes anterior bueno en este mes ya está digamos de hecho en el mes anterior fue cuando empezó a ocurrir y en el anterior en la marcha de profesionales hasta que llegue esa OPE y se compruebe que se estabilizan a esos profesionales y que hay profesionales que se presentan a ella y cogen esa plaza pues vamos a estar en una travesía por el desierto que aunque vuelvo a decir nosotros alabamos y felicitamos que haya OPE para consolidar empleo porque es lo necesario en sanidad lo que vemos igualmente es que no se habilitan los mecanismos que son necesarios para en todo ese tiempo en el que vamos a estar de tránsito seguir garantizando la atención sanitaria entonces son todos verdades que se dicen pero en un contexto que hacen bastante compleja la dinámica del hospital en el día a día total que poco ha cambiado la situación desde la última vez que hablamos en todo caso ha empeorado entiendo bueno yo fundamentalmente hay algo que era crítico que en los comienzos pues nos pareció todo un elemento de discriminación que era la famosa equiparación salarial aquello se fue difuminando desde la perspectiva de los profesionales porque poco a poco veíamos acercarse este momento en el que compañeros se marcharan y no bien sustitutos pero ahora ese concepto vuelve a ser trascendente porque estamos en ese bucle que genera aún mayor problemática si se han ido compañeros tenemos que captar nuevos compañeros y a esos compañeros no porque queremos captarlos no por la OPE sino de contratación ahora para sustituirlos la Junta de Andalucía lo que le va a ofrecer es que te va a ofrecer un contrato pero igualmente va a estar discriminado salarialmente porque un hospital a 20, 30, 40 kilómetros de aquí te va a remunerar de una manera y de otra pues evidentemente la oferta de la agencia sanitaria en este caso el hospital de Andújar pues a cualquier profesional le resulta menos atractiva es un agravante más que también los profesionales vemos que no se le ha puesto fin o no se le ha dado solución a algo que era una discriminación evidente y que iba a ser un lastre para el futuro como ahora se va a poder comprobar entre elegir un hospital en Jaén Linares o aquí un médico pues evidentemente ante una nueva contratación elegirá el sitio donde mejores condiciones se le ofrezca y el hospital de Andújar lamentablemente por no haber reparado esa diferencia pues será la oferta menos atractiva que existirá dentro de la provincia de Jaén lo que entendemos que será un lastre para que puedan venir compañeros aquí a trabajar con nosotros luego muy lejos de mejorar lo que es que ha empeorado la situación ante esta perspectiva que se plantea y que bueno nos deja aquí a la vuelta de la esquina el verano en el que hay vacaciones y hay mucho que reponer en el hospital con lo cual puede ser un paso más como agravante a empeorar la situación Sí históricamente pues el verano siempre es una época compleja porque hay muchos compañeros que disfrutan de las vacaciones y no siempre existe la posibilidad de realizar cobertura si partimos de una base deficitaria como estamos teniendo actualmente pues será muchísimo más complejo eso no nos cabe la menor duda aquí estamos en falta un poco desde la perspectiva de la consejería de la Junta de Andalucía intentar abstraerse de esa polémica política que digamos que en otros foros puede tener muchísima cabida para eso está el Parlamento y que allí se debata pero en las situaciones de realidad en el día a día aquí en la atención a los ciudadanos a nosotros los profesionales nos preocupan no esos enfrentamientos sino las soluciones que se les van a dar y hasta ahora por desgracia pues lo que estamos viendo es que nos aparecen hechos efectivos que den tranquilidad para saber que todo va a seguir funcionando con normalidad lo anunciábamos hacía unos meses se tachaba como un elemento alarmista bueno pues aquí tenemos la realidad palpable demostrable la marcha profesional está ahí para comprobarla y lo que pediría yo ahora que se abandone esa idea de enfrentamiento político y se pongan sobre la mesa mecanismos de solución que es lo que pedimos los profesionales va a ser muy difícil que se separe ese asunto entre otras cosas porque es obvio lo anunció Juanma Moreno cuando accedía al gobierno de la Junta de Andalucía lo de acabar con lo que entienden son administraciones paralelas y parece evidente que las agencias sanitarias son una de esas administraciones a desaparecer y se habla de que incluso a primeros de año podría ya ser absorbido el hospital Alto Guadalquivir por el SAS con lo cual es como que se está la percepción ciudadana es que se está dejando morir esta situación poco a poco bueno en este caso hay los profesionales lo miramos desde el exterior si hay una voluntad política ejecutar ese cambio y evidentemente nosotros los profesionales en ese contexto de discriminación y abandono que veníamos sufriendo en los últimos años entendemos que si esa es la solución para que exista una equidad pues la asumimos lo que pasa es que como cualquier movimiento de la administración es lento largo en el tiempo y esa dilatación va a traer consecuencias en la atención sanitaria que al final en definitiva en quien repercute en el ciudadano y en los profesionales porque en la mayoría de las ocasiones estamos haciendo un sobreesfuerzo para para prestarles los servicios el ya el que la junta crea que era administración paralela o no era administración paralela pues son conceptos que a nosotros los profesionales en la tesitura en la que estamos actualmente pasan a un segundo plano porque vemos que nuestra labor diaria para ofrecer nuestros servicios al ciudadano se pone en riesgo y sinceramente nos preocupa mucho más ese hecho que el debate político o las connotaciones que puedan acarrear el considerar una cosa administración paralela o no nosotros entendemos que esto es servicio andaluz de salud en una variante distinta lo que sería sistema sanitario público andaluz de paralelo no tenemos absolutamente nada o por lo menos desde que la mayoría estamos aquí no hemos conocido eso que la fórmula ahora más rentable entiende la junta que es la la integración bueno pues los profesionales si es para para equiparar para igualar y para que no haya una doble fórmula que haga distinción entre entre facultativo y resto de categoría pues la vemos oportuna pero evidentemente tiene que ser ágil porque estamos pasando unos momentos que que van a repercutir directamente en los ciudadanos pues una cosa más así las cosas de la manera que nos la cuentas desde el hospital y en base a lo que estamos viviendo entre la parte política pensáis hacer algo estáis a la espera de algo de alguna contestación alguna acción o a verlas venir bueno nosotros fundamentalmente en este caso los profesionales lo que hemos solicitado una y otra vez de manera reiterada ya lo hacíamos en su momento con el tema de la equiparación porque veíamos que a largo plazo sería un problema para reponer a esos profesionales en este momento no estamos actuando hemos realizado actuaciones evidentemente hemos puesto en manifiesto la discriminación que sufríamos en su momento contestamos a la delegada con las 84 cartas ahora simplemente lo que estamos esperando es que haya pues una gestión eficiente que se vea de modo inmediato en la contratación de profesionales para que desaparezca este tiempo de incertidumbre me pongo como ejemplo a los compañeros de la UCI dos intensivistas el único no pueden soportar el peso de una UCI en este centro y tampoco se puede planificar ese servicio parcheando con profesionales que vengan de manera aleatoria de unos centros u otros esperamos nosotros que es lo que haya una labor de gestión efectiva y palpable que se vea allá y nos dé tranquilidad en el momento actual no tenemos pensado ningún tipo de actuación porque pensamos en la responsabilidad de los gestores para digamos que para dar solución evidentemente si sigue evolucionando en el tiempo el mantener esta situación sin esa sustitución de profesionales pues los problemas serán mayores como es lógico pues tendremos que ponerlos de manifiesto de igual modo y vuelvo a repetir alejándonos siempre de lo que es la polémica política estamos hablando nosotros de sanidad de atención al ciudadano y de salud y en eso es lo que nos queremos centrar en los mecanismos que ayuden a que eso sea igual de efectivo al 100% en este tiempo próximo que viene claro bueno una cosita más cómo va la situación del COVID en el hospital estamos haciendo bueno el seguimiento que nos hace la Junta de Andalucía sobre la presión hospitalaria el número de hospitalizaciones en la provincia las personas que están en UCI en Andújar cómo estamos bueno pues en este caso coincide que los pacientes críticos pues hay mayor número en líneas generales pues se está viendo que la presión global que en otros momentos podían existir pues ahora mismo no la tememos tanto pese a haberse relajado las medidas pero vuelvo a hacer siempre el mismo el mismo comentario aunque la situación actual no sea muy gravosa en presión en conjunto de todo el hospital del sistema sanitario no debe hacernos relajar nuestro planteamiento porque ya la experiencia previa nos dice que en cualquier centro en el momento en el que se colase en una de sus áreas pues genera problemas en el resto entonces de momento bueno lo estamos viviendo estamos viendo que están apareciendo más positivos con afectación grave por suerte no no están siendo como en otra ola pero en fin como he dicho en otras ocasiones cautos y expectantes porque esto digamos que ese afán de mejora de que parece que ya todo se ha acabado no lo tenemos los profesionales desde luego que no se nota algo en las edades que han cambiado la franja de edad de los que pasaron por los hospitales en una ola y en la que vivimos ahora sí se ha visto claramente la vacunación está haciendo su efecto por suerte en la primera y la segunda ola pues se vieron que las personas de mayor edad se veían afectadas y en este caso pues la franja de edades que está ocurriendo básicamente en todas en todas las zonas de España pues está bajando están siendo pacientes más jóvenes que están manejándose la franja entre 40 y 60 por decirlo así de manera grosera y las edades más críticas de pacientes más frágiles que fundamentalmente los que estaban institucionalizados en residencias pues afortunadamente no están llegando así que en ese caso sí sería un hecho de celebración que la vacuna está siendo efectiva en esos casos esperemos que el programa de vacunación siga avanzando a la velocidad que lleva y poco a poco pues esas edades que son las que están viendo se afectan ahora pues de la población que esté vacunada y no tengamos repercusión ninguna eso esperamos porque la incidencia acumulada en Andújar sigue sigue subiendo en otras circunstancias antes de del estado de alarma no hubiera ya supuesto otro cierre perimetral de Andújar y bueno a verlas venir ya estamos a ver si se produce ya ese nuevo descenso en la incidencia y la vacuna surtefecto que todavía nos resta mucho si tenemos en cuenta que a nivel andaluz ni siquiera el 20% de la población está con las dos pautas así que habrá que esperar y ser cautos como bien indicas a Raúl algo más que quieras apuntar desde aquí la ciudadanía siempre pendiente de la situación del hospital y de ahora un detalle que no sé si como médico de urgencias que lo ves más más detalladamente nos traslada a la ciudadanía a la situación del COVID con el protocolo COVID para atender a las personas que acuden a urgencias que se tienen que quedar los acompañantes fuera que estamos ya en verano a pleno sol que nos trasladan no hay asientos donde poder esperar ni siquiera fuera personas mayores tampoco está aquello preparado pues para las inclemencias meteorológicas no sé si os ha llegado algo de esto bueno eso sí es verdad que es un hecho que hemos venido viéndolo desde el comienzo de la pandemia evidentemente es una situación muy incómoda y estructuralmente el hospital pues no estaba preparado para esta situación como no estaba preparado ningún hospital de ningún sitio entiendo yo que dentro de las medidas pues se realiza un mejor hasta donde se puede llegar y claramente pues eso va a ser un inconveniente porque los pacientes seguirán llegando el protocolo COVID de acompañamiento a los pacientes pues hay que respetarlo porque en ello va la garantía de que el hospital en sí mismo y el servicio de urgencias no sea un foco de contagio y evidentemente pues traerá contratiempos o incomodidades como en este caso pero yo eso en concreto más allá de que son quejas fundadas y con toda la razón pues lo encuadraría dentro de todos esos tractores que la pandemia ha venido a traer igual que en unas cosas entiendo que en otras pues la gestión se intenta hacer lo mejor posible algunas veces se consigue y otras veces no cuando depende de de estructura arquitectónica pues dar un acoplamiento correcto suele ser bastante complejo no debería de ser así pero como digo lo encuadro más en en ese pillar a contrapié que siempre tiene una pandemia a toda la sociedad y al sistema sanitario tiempo también en nuestro informativo como cada jueves para abrir una postal que nos llega de la otra orilla cabe Sánchez saludos desde el cielo el escritor Roland Barthes dijo de ella esta torre que es todo lo que el hombre pone en ella y este todo es infinito en el largometraje el sol del membrillo de Víctor Erice vemos todo el proceso de creación de este cuadro del pintor Antonio López el artista que tiene un árbol membrillero en el jardín de su casa decide pintarlo mientras trabaja cada día en su obra recibe la visita de amigos que conversan con él en una de esas charlas una amiga le comenta que otros pintores copian de una foto por comodidad Antonio López le confiesa que lo maravilloso es estar junto al árbol es más importante que el resultado es apreciar el momento como nos dicen en su libro Ichigo Ichie haz de cada instante algo único Frances Miralles y Héctor García saborear cada momento convertir un instante ordinario en algo extraordinario Jorge Luis Borges lo dice muy bello en su poema y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad preciosa postal como cada jueves gracias a Cabe y gracias a ustedes por su compañía de la agenda del día además de esta postal pues nos quedamos con que la Corporación Municipal celebra sesión ordinaria el Pleno de la Corporación tomamos buena nota y se lo contamos mañana que disfruten hasta mañana Radio Andújar profesionales al servicio de la información con que la separación de la información